La enfermedad celíaca es una respuesta inmune a ciertas proteínas del gluten entonces cuando la persona consume algo con gluten el cuerpo lo detecta como algo extraño y empieza a atacarlo y entonces empieza a producir un daño a nivel intestinal entonces las personas presentan diferentes síntomas los más comunes son malestales gastrointestinales, diarreas alguna sensación como de colitis pero a largo plazo puede tener otras secuelas como anemia, osteoporosis hay pacientes que llegan a presentar incluso problemas de infertilidad y está asociado a algunos tipos de cáncer ya cuando a muchos años de presentar la enfermedad El diagnóstico de la enfermedad celíaca es muy complejo generalmente empieza porque la persona empieza a tener síntomas y consulta al médico y hay varias pruebas disponibles la primera son medición de ciertos anticuerpos pero no sabemos por qué en el país estos anticuerpos no están correlacionando con los resultados personas que ya se sabe que sí son celíacas presentan los anticuerpos negativos entonces la prueba ahorita como estándar de oro es la biopsia sin embargo es un método más invasivo y que toma más tiempo y aún así si la muestra no es bien tomada puede ser que nos dé falsos negativos o puede ser que otras patologías nos presenten las mismas características y sean confusas en el diagnóstico entonces por eso se tiene la opción de la prueba genética esta también es importante porque una persona no puede ser celíaca si no tiene los genes pero hay un 30% de la población que tiene los genes sin ser celíaco entonces también no se puede hacer la prueba independientemente de la historia clínica y de las otras pruebas se tiene que hacer todo en conjunto pero sí nos puede ayudar mucho para guiarnos en el diagnóstico por ejemplo si una persona que se sospecha es celíaca le sale la prueba genética negativa se puede descartar sin necesidad de hacer la biopsia y si sale positiva pues ya ahí sí se ve con la biopsia y con los otros resultados con los síntomas se le puede suspender el gluten y si mejora eso nos ayuda a evidenciar que sí es celíaco y pues hay otras pruebas como el reto gluten que se le recomienda a la persona que consuma gluten por 6 semanas para ver el efecto y después se suspende se hacen las pruebas y entonces se evalúan los resultados pero sí es importante que la prueba no se haga aislada entonces los pacientes que nos llegan acá es importante que sean referidos por un médico no que de forma antojadiza se hagan la prueba porque más bien los puede confundir una vez que llegan donde nosotros simplemente se toma la muestra de sangre y nosotros seguimos con el proceso el proceso es primero una extracción de ADN y después hacemos unas pruebas moleculares y obtenemos el resultado el diagnóstico es muy importante que se haga bien si a uno le dicen que uno es celíaco eso le va a cambiar el estilo de vida completamente entonces es importante que se haga bien para que no le vayan a decir a una persona que es celíaco sin serlo y a partir de ahí su vida cambia drásticamente pero si es celíaco es muy importante que el diagnóstico se haga bien porque primero por los síntomas va a seguir presentando diarrea, males intestinales esa malestar después de comer y después por las patologías que se pueden presentar a largo plazo al tener una destrucción a nivel intestinal la absorción de nutrientes disminuye entonces las personas pueden tener anemia después pueden tener cansancio y después pueden tener problemas de osteoporosis y está asociado a algunos tipos de cáncer a largo plazo el objetivo principal era que los pacientes tengan a su disposición alguna prueba más para el diagnóstico precisamente por eso por ser el diagnóstico tan complicado y tan importante entonces entre más herramientas tengan los médicos para hacer el diagnóstico correcto mejor y como en el país no se estaba realizando entonces ese era nuestro objetivo una persona que sospeche de tener la enfermedad celíaca es importante que visite un médico y específicamente un gastroenterólogo él le va a aconsejar según la historia clínica si es compatible con la enfermedad celíaca y le va a recomendar las pruebas que normalmente son estos los anticuerpos la genética y la biopsia pero es importante que sea él con su historia con la historia clínica que interprete los resultados y en conjunto haga el diagnóstico que se hanırım